10 de febrero del 2000 del 2020 el viento está soplando hacia el este hacia allá, hacia donde sale el sol y de que fuerte está muy fuerte se parece a un viento huracanado pero no lo es entonces el sábado fue lo que avisé del volcán y el volcán se activó hasta hoy en la madrugada ojalá el aviso les haya servido ahora falta ver lo que vi en el mar en el mar vi blanca el agua no revolcada de arena no, color blanca que es el manganeso creo es parecido al yeso no me acuerdo si es el nombre manganeso de esa piedra blanca se parece al yeso entonces vamos a ver que pasa con el sinabún lo estoy esperando a ver cuantos días tarda en llegar la energía por el momento hay fuertes vientos huracanados hacia el este de la ciudad de México bueno en dirección a la ciudad de México en línea recta y desde la mañana empezó tal vez es parte de lo de la erupción que está sucediendo y eso es lo que está jalando el volcán Popol no lo sé porque esto nomás me dice que va la energía para allá para allá para el este donde nace el sol y aquí donde estoy hacia donde nace el sol está la ciudad de México exactamente en línea recta eso es todo gracias gracias gracias